¿Qué será mejor opción? ¿Comprar un muy buen teléfono de gama media actual o comprar el mejor teléfono de hace dos años? Pues si tú quieres saber en este caso cuál es una mejor opción para 2024 entre el Samsung Galaxy A55 y el Galaxy S22 Ultra Te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGT Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y ahora si continuemos con este video Y bueno para empezar el Samsung Galaxy S22 Ultra se puede encontrar recondicionado más o menos desde los 400 dólares hasta más o menos los 500 Mientras que por otro lado el Samsung Galaxy A55 se puede encontrar más o menos desde los 380 a 450 dólares Por lo tanto si, estos dos equipos actualmente cuestan aproximadamente lo mismo Y comenzando con el apartado del diseño, sin duda alguna el diseño del Galaxy S22 Ultra es muy premium Teniendo un diseño demasiado similar al del Galaxy S24 Ultra, lo único es que no tenemos esa construcción en titanio Sino que tenemos esa construcción en aluminio en los costados y cristal mate en la parte trasera Pero créeme que en colores así más neutros como el negro, ese teléfono se va a ver exactamente igual que ese último Galaxy S24 Ultra Y en cuanto a las dimensiones estamos hablando de un teléfono bastante grande con un peso de 228 gramos Y por supuesto en este tenemos certificación IP68 al igual que carga y alámbrica Y otra cosa bastante buena de este diseño es que tenemos el S Pen integrado en el teléfono Lo cual está bastante bien y sin duda alguna sirve bastante para todos aquellos que son más productivos en su teléfono Por otro lado en el A55 tenemos un diseño que también está bastante bien, se ve muy elegante Y de hecho se ve prácticamente igual al del Galaxy S24 actual Aunque eso sí, en la parte frontal pues tenemos más marcos alrededor de la pantalla Pero sin duda alguna para hacer un cabo media el diseño de este Galaxy A55 está bastante premium Tiene cristal en la parte trasera y aluminio en los costados Y tenemos además certificación IP67 así que muy bueno este diseño Y estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 213 gramos Pero sin duda alguna este apartado del diseño se lo doy al Galaxy S22 Ultra Porque es un teléfono aún más premium y además tiene IP68 carga y alámbrica al igual que el S Pen Por lo tanto en este apartado del diseño sin duda alguna me quedo con el S22 Ultra En lo que es la pantalla en el S22 Ultra tenemos un panel de 6.8 pulgadas a resolución 2K De tipo dinámica AMOLED 2X con 120 Hz H10 Plus y un nivel de brillo de hasta 1750 nits Por otro lado en el A55 tenemos un panel de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus De tipo Super AMOLED con 120 Hz H10 Plus, 1000 nits de brillo máximo Y bueno sin duda alguna en este apartado ambos son muy buenos Pero es que una cosa es la pantalla del A55 y otra muy diferente es la del Galaxy S22 Ultra Que es una pantalla de flagship real Por lo tanto tanto por tamaño como por resolución como por nivel de brillo Sin duda alguna el Galaxy S22 Ultra tiene mejor pantalla En lo que es la potencia del S22 Ultra tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 O el Exynos 2200 acompañado con 8 o 12 GB de RAM Un nivel de potencia al cual actualmente supera el millón de puntos en las pruebas de rendimiento Por lo tanto sigue siendo bastante potente aunque claramente sin ser lo mejor del mundo Porque ya es un procesador de hace dos años Aunque aún así cabe recalcar que es más que suficiente para prácticamente cualquier persona Por otro lado en el A55 tenemos ese Exynos 1480 acompañado con 8 o 12 GB de RAM Un procesador que si también está bastante bueno y da 700 mil puntos en las pruebas de rendimiento Pero sin duda alguna el ganador indiscutible en este apartado es el Galaxy S22 Ultra El cual es considerablemente más potente que este Galaxy A55 Aunque una cosa positiva a favor del Galaxy A55 sería que sufre menos de throttling Mientras que el Snapdragon 8 Generación 1 pues sinceramente no es demasiado bueno disipando el calor Aunque si es considerablemente más potente que el procesador del A55 En lo que son las cámaras en el S22 Ultra tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles Acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 Un telefoto de 10 megapíxeles con focal 2.4 Al igual que otro sensor telefoto de 10 megapíxeles con focal 4.9 El cual es el encargado de ese nivel de zoom de hasta 10 aumentos Por otro lado en el A55 tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 Acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 Y un lente macro de 5 megapíxeles con focal 2.4 En este apartado ahora si de manera indiscutible y muy rotunda El Galaxy S22 Ultra sin duda alguna es considerablemente mejor que el Galaxy A55 Si es cierto que el A55 tiene de las mejores cámaras en la gama media Pero sin duda alguna tampoco es que se comparen a las de este Galaxy S22 Ultra Que en su momento fue lo mejor de lo mejor o al menos de los mejores Y es que el Galaxy S22 Ultra no solamente tiene mejor calidad como tal Sino que además tiene un mucho mejor nivel de zoom como tal las cámaras son más versátiles Y además mientras que el Galaxy A55 puede grabar hasta 4K 30fps Aunque eso si tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal En el S22 Ultra podemos grabar hasta 8K Por lo tanto si, si es por cámaras me quedo sin duda alguna con el Galaxy S22 Ultra En lo que es la batería tenemos 5000 mAh en el S22 Ultra Con 45W de velocidad de carga y 15W de carga alámbrica Mientras que en el A55 tenemos esos mismos 5000 mAh Aunque en este caso con 25W En este apartado de la batería claramente ambos son muy buenos Sin embargo yo personalmente le doy el punto al Galaxy S22 Ultra Por el tema de la carga rápida Al igual que por la carga alámbrica que no está presente en el Galaxy A55 Y en lo que es el software tanto en el S22 Ultra como en el Galaxy A55 Estamos completamente actualizados a Android 14 con One UI 6.1 Aunque en este caso si a favor del Galaxy A55 A este aún le quedan 4 años más de actualizaciones Mientras que al S22 Ultra le estarían quedando unos 2 años más Porque este salió hace 2 años Pero bueno, de una forma general ¿Cuál comprar en 2024? ¿Galaxy S22 Ultra o Samsung Galaxy A55? Pues siéndote completamente sincero y dependiendo del precio Si tú no tienes ningún problema con comprar recondicionado o de segunda mano Yo me iría al 100% por el Galaxy S22 Ultra Es un equipo muy premium Tiene pantalla de gama alta, excelentes cámaras Y un diseño que sin duda alguna se sigue viendo espectacular Por lo tanto el Galaxy S22 Ultra actualmente me parece de las mejores opciones Que hay dentro de Samsung Eso sí, en los mercados recondicionados o de segunda mano Mientras que por otro lado si tú quieres comprar sí o sí nuevo Pues claramente no tienes otra opción que irte por el Galaxy A55 Que aún así es un excelente equipo Así que bueno gente, esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios Y ahora sí me despido mi gente Nos vemos en el próximo video